Vengo a sentir un sentido, quiero sentir un cambio Acercate, te necesito, me necesito un poquito Me lo vi un pedaí y me lo vi un pedaí La vida que te parece que me le hagas el amor Yo la aprovecho y trá, trá, trá Bailando en la correa Viene la ceremonia Con aprovecho y Bailando en la correa Bailando en la correa Viene la ceremonia Quiere hacer una ceremonia En la correa Supersonica Bonita con ella mujer bionica Única Lavan católica Electronica Pala con la toqué Y en la seteot Bailando en la correa Que le escucho con el flanco Bailando en la toqué Y en la seteot Un aprovecho y even al final con la culpa Tienes una Tú lo que quieres es una puta, en el tema de ser puta Todavía pronto se vuelve a la pateta, pero tú Compáñame, le va a tener play, jodeme un mental No sabemos que si es algo que no hay, cuando lo quieres Lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero, lo quiero